hola que tal chicos volviendo con los vídeos acá en desierto a fondo estamos observando que hay una alerta de tsunami acá en la región de coquimbo en primera instancia ya siendo las 15 horas no se observa mayor movimiento o en este caso alguna variabilidad en el comportamiento del mar a simple vista de acuerdo a lo que podemos observar lo que sí ya se encuentra personal de emergencia bomberos carabineros realizando el llamado a todas las personas que aún permanecen acá en la zona de retirarse considerando de que esto representa un riesgo para la vida de las personas como ven allá al fondo se acerca el helicóptero que es parte también de del equipo de emergencia del gobierno cual a simple vista se observa que está verificando o observando el comportamiento tanto del mar como también de las personas que se pueden encontrar acá en la zona la zona del mar como también de la zona de la zona del mar como el milón bueno pero lo que ¡Suscríbete! Como lo ven, estos son los mensajes que envía en este caso el grupo de emergencia, bomberos, a la ciudadanía con el fin de que tomen conciencia de poder evacuar a una zona segura. Seguiremos observando el comportamiento, en este caso del mar. Para poder estar subiendo más información a desierto a fondo, acá en la región de Coquimbo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!